Este es el segundo video Aquí voy llegando a San Bernardino Si dan cuenta ya como se ve bien Perroncísimo No, no mucho me gusta aquí este lugar Porque Hay gente que no, no es muy buena Pero este Se ve mas o menos por los cerros Se ve bonito Pero para vivir no, no, no me gustaría Hay gente un poco Aquí juega la balacera Aquí, aquí un hombre Este, mató a muchas personas Mero en esta calle fue donde fue la balacera Este Hay gente un poco mala aquí Mira como se ve Por allá como se ve Las montañas Haz de cuenta que vamos llegando a Tlapa Tlapa es una ciudad allá por donde yo soy Yo soy de Poyeca Al Poyeca Guerrero Antes de allá de Santana me venía yo hasta acá a trabajar Trabajaba yo en la compañía de De este De la Mombrice Aquí está la Mombrice Miren Por aquí está Miren Aquí está la Mombrice Miren, ahí están los backers Con los que trabajábamos Ahí están, miren Hasta acá Diario, diario, diario Me venía yo Y había ocasiones que Hubo como dos años que estuve trabajando para esa compañía Que nos veníamos Salíamos de aquí Nos íbamos a San Francisco Nos íbamos a Arizona Y a lugares así lejos Y veníamos cada 15 días Y la mera verdad ya no No mucho me gustaba Porque no estaba yo con mi familia Ahorita miren Vengo con la familia Pero Ah, la familia viene Tichuli Y no les gusta salir Rectifico Tichuli es una palabra Como Como decir Bien También También inditos No les gusta salir pues En la En la cámara Se ponen nerviosos Aquí Veamos llegando Miren Que perroncismo está No mucho me gusta la verdad No mucho me gusta aquí Pero este Pero ya vinimos Ahorita andamos buscando una Narinai Porque Vamos a buscar los moños Para los regalos Traemos los regalos aquí Pero Pero a ciertas personas Que no puedo decir su nombre Se le olvidó ponerle el moño En toda hora Vamos a comprar los moños Ya venimos un poco tarde Como siempre Ya saben que Nosotros los mexicanos Somos este No llegamos a la hora Somos como los policías De Guamus Ahorita a ver Donde encontramos Una Narinai Opa Para los que no conocen La Narinai Es una tienda donde De chinos Donde supuestamente Este Todo cuesta dólar Pero no es cierto Es pura mentira Es más barato Según Ahorita vamos a buscar Por acá Aquí no No mucho conozco Yo este En esta ciudad Que no conozco bien Pero Pues aquí no hay pierde Traemos el GPS Traemos los Los teléfonos inteligentes Que Nomás le puches un botón Y ya te lleva Donde tú quieras ir Bueno Le voy a cortar Y Ahí después Hago otro video Para la comida Que se va a hacer hoy Y ya te lo puches un botón Gracias.